Yo la única prueba que necesito es la prueba de su amor. Alberto tiene que confiar en esto que estoy sintiendo. Doña Prudencia, ¿por qué no habla con su hijo? Sí, por favor, justo es ahora cuando debe de apoyar a Marina. Sí. Marina, no te preocupes. Voy a hablar con él para hacerlo entender. Yo estoy contigo y te voy a apoyar, lo sabes, ¿verdad? Sí. Gracias. Hijita, ¿ya comiste algo? No puedes estar con el estómago vacío, ¿eh? No, mamá, no tengo hambre. Ay, hija, te preparo un caldito. ¿Eh? ¿Y le ponemos un poquito de limón? Ándale. No, gracias, estoy cansada. Oye, por cierto, ma, este baldomero te mandó un dinero. Aquí lo tengo. Ah, debe ser lo de las ventas de pancracia, ¿verdad? Ah, sí, creo que es ese. Espérate que no me encuentro. Ah, ya, acá está. Perdón. Mira, toma. Ay, muchas gracias, hija. Lo voy a poner junto con el otro dinerito que tengo ahí guardado. Muy bien. Bueno, entonces, ¿no vas a comer nada? No. Bueno, entonces, vamos a que te prepare tu regadera. ¿Sí? Sí, muy bien. Yo me voy también. Gracias. Te lo hago muy bien. Ay, vámonos, mamá. Sí. Gracias. Ya te agarro. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ay, mi amor. Mamá. Creo que necesitamos hablar, ¿no crees? No entiendo tu actitud. ¿Qué te dijo Marina? Que no confías en ella. Y la verdad es que le doy la razón. Tanto trabajo les cuesta que no me puedo quedar con la duda. Alberto, ama a ese niño. Eso es todo lo que ustedes dos necesitan. No puedo. No, mientras exista la posibilidad de que ese hijo sea de... de ese imbécil. Necesito confirmarlo, mamá. Lo necesito. A ver. A mí me pasó con Marina. Cuando la conocí, sentí algo. No sé, no se puede explicar. Pero en ese momento yo sabía que había algo. Algo que me hacía estar cerca de ella, que me unía a ella. Perdón, mamá. Como médico no puedo dejarme llevar por sensaciones. No puedo. Necesito... un papel. Necesito que ella vaya y se haga la prueba de ADN. Es mucho pedir. A ver. Y si ese papel te dice que elijo que espera, Marina, no es genéticamente tú y yo, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a abandonar? La ley dice que hay otras opciones. Nada. No lo tiene que tener, mamá. Hay momentos en la vida que te pone pruebas muy difíciles. Entonces, tienes que confiar en ella. No puedo. No puedo, mamá. Así puedes. Hace muchos años yo estuve en una situación igual. ¿Y qué hice? Elegí aceptarte y quererte como si fueras mi hijo. Es muy, muy distinto, mamá. Este hijo podría ser del que abusó de ella. Es diferente. Y mira, mira que me cuesta no pensar en sus asquerosas manos tocando a la mamá. No sé, no sé cuánto me voy a tardar en superar esto. Yo pensé que el amor iba a ser suficiente, pero las imágenes, no puedo, no puedo. No es fácil. Yo la veo y me imagino mil cosas, mamá. ¿Te estás escuchando? La que sufrió fue ella, la que violaron esa... Ay, Dios mío. Hace momentos cuando más te necesitas, Alberto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se niega a hacer la prueba de ADN? ¿Por qué? Hasta me hace pensar que mi papá tiene razón, que ellos dos tenían... ¿Por qué les duele? ¿Por qué les duele que dudes de ella? Ay, Dios mío, me loco. Bueno, ya, cálmate. Por lo menos, concéntrate en el amor que sientes por ella. Sabes perfectamente bien que el amor lo puede todo. Descansa. Y espero que mañana veas las cosas desde otro lugar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Marina. ¿Sí? Le dije a mi papá que estabas de acuerdo con la idea de que te adoptara. Perdón por no consultarlo contigo antes, pero surgió en el momento. Es importante que te reconozca, amor. De que tengas lo que te corresponde. Ajá. Amor, yo quiero lo mejor para ti. ¿De verdad? Marina, no es cuestión de que si te amo o no, o que mi amor sea frágil, como tú dices, amor. Alberto, ya no quiero discutir, por favor, ya. ¿Te parece si nos vamos a la ciudad y nos instalamos en el departamento que renté? ¿Así sin definir la situación? Amor, necesitamos estar juntos, tener tiempo para pensar las cosas bien. Mientras hacemos como si este bebé no existiera. Ponte en mi lugar, por favor. ¿Cómo me voy a poner en tu lugar? Yo solo sé que tú y yo sentimos cosas muy distintas respecto a este bebé. ¿Te estás negando por miedo? ¿Te estás negando... Alberto, este hijo es tuyo. Y punto. Y me duele mucho que tú no lo quieras creer. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. No sé cuánto me voy a tardar en superar esto. Yo pensé que el amor iba a ser suficiente, pero las imágenes... No puedo, no puedo, no es fácil. Yo la veo y me imagino mil cosas, mamá. ¿Te estás escuchando? ¿Por qué? A ver, ¿por qué se niega a hacer la prueba de ADN? ¿Y por qué? Hasta me hace pensar que mi papá tiene razón, que ellos dos tenían... ¿Por qué les duele? ¿Por qué les duele que dudes de ella? Ay, yo estoy volviendo, no, ¿cola? ¿Y si ese papel te dice que el hijo que espera, Marina, no es genéticamente tú y yo, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a abandonar? La ley dice que hay otras opciones, ¿no? ¿No? No, 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 no. No... No, 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 no... Mamá, mamá, despierta. ¿Qué pasa, mi hijita? Me voy. Ay, Marina, ¿cómo me voy? ¿A dónde vas? No sé, mamá, pero lejos. Donde nadie me juzgue por tener este hijo. Hijita, ¿y Alberto? Mamá, pues, yo no puedo obligar a Alberto a que ame a este angelito que Dios nos mandó. Ni tampoco, ni tampoco voy a poder sacar de su mente todo lo que me hizo el doctor Isauro. Mamá, nuestro amor está manchado. Hijita, es mejor que lo tengas aquí. Ahora tú ya eres el loco de la familia. No, 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 mamá, a mí no me interesa nada de esa familia. Yo no quiero ser una Ocaranza. Yo voy a tener a mi bebé sola y voy a salir adelante. A mí no me interesa absolutamente nada de la familia Ocaranza. Ya lo pensaste bien. ¿Estás segura de que vas a dejar atrás tu casa, tus amigos, al amor de tu vida, Marina? Sí, mamá. Aunque vaya a ser muy doloroso y muy difícil, yo lo tengo que hacer. Además, ¿te imaginas cómo se va a poner el doctor cuando se entere que estoy esperando un hijo? Está bien, mi hijita. ¿Qué, mamá? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Pues nada. Nada más. Empaco unas cosas y me cambio y nos vamos, ¿eh? ¿De verdad? Sí, claro que sí, mi hijita. A donde tú vas, yo voy. Gracias, mamá, gracias. Ay, mi hijita, protégenos, por favor. Buenos días, don Magos. Buenos días, doctor. ¿Ya despertó Marina? Y Yolanda me dijo que no están en su cuarto. Han de andar en la huerta con Damiana. ¿No gusta un cafecito? No, muchas gracias. La voy a ir a buscar. Con permiso. Adelante. Ay, mi hijita, con el dinero que me dio baldomero de las ventas, yo creo que vamos a poder estar un mes, pero después, ¿qué vamos a hacer? Dicen que es bien cara la vida en la ciudad. Ay, mamá, por favor, no te preocupes. Yo voy a encontrar trabajo allá y tú vas a poder seguir haciendo tus pomadas y tus remedios. Ay, mi hijita, Dios quiera. A ver, cuidado. Das un paso grande, del lado derecho está tu barandal. Ahí, da un paso grande para arriba. Así, ahí estás. Ay, gracias. Cuidado, hija. Oye, ma. Mejor sí rezale a tus arcángeles por si las dudas, ¿va? Claro que sí. Cuidado. Abelín, no, no, vas a chorrearlo, dámelo. Es para el otro lado. No, dámelo. Para el otro lado, Fonsoni. Juanita, derecha, izquierda, izquierda. Yolanda, Yolanda, déjame ver esta nota, hija. No estaban en la huerta ni por aquí cerca. Entérese usted, doctor. Gracias a todos, pero Marina decidió irse lejos. Ella dice que los quiere mucho y que nunca los olvidaremos. Que San Gabriel Arcángel los bendiga siempre. Damián. Caray, no entiendo. ¿Por qué me hace esto? Ella, tío, tú a ella. A ver, a ver, a ver, ¿qué le hizo algo joven o qué? A ver, que él les explique. Si Marina se fue, fue porque él orilló a que se fuera. A ver, a ver, ya, Yola. ¿Qué está pasando? Ándele, dígale. A ver, yo entiendo que tener un hijo ha de ser algo complicado, pero nada que no se pueda solucionar platicando, porque ella se fue y tú ustedes... A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Gracias, Yola. Ay, mi amor, qué bueno que todavía estás aquí. Mamá, Marina se fue y no dijo dónde. No, 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 no.